¡Rompa el año con nosotros! Gran gala de fin de año, el Fiestón de Lancelot Televisión. Desde la Sociedad Torrelavega, a partir de las 21.30 de la noche, le ofreceremos el Fiestón que hemos organizado desde Lancelot Televisión. Actuaciones musicales y mucho humor en el Fiestón. A las 12 menos 10 de la noche, conectaremos con la Iglesia de San Ginés para dar las campanadas. Presenta la gala Sara Bermúdez y Leandro Martín. Un año más, Lancelot Televisión. ¡Da las campanadas!